¿Cuántos tratamientos son lo ideal en una plantación de espaldera de 1,5 por 4,20? A ver, en una espaldera entiendo que me estás hablando de un olivar en seto. En un olivar en seto yo haría los tratamientos casi parecidos a un olivar normal. La única diferencia es que se aporta más cobre, ¿vale? Entonces yo haría el tratamiento de salida del invierno con cobre y nutrición, luego haría otro en marzo, en marzo-abril mínimo, si puedes dar otro en abril antes de floración lo daría, si no nos iríamos ya al post-floración, el post-floración lo metería con fertilizante y cobre, luego en otoño fertilizante y cobre y luego tras la cosecha fertilizante y cobre. Es decir, en el seto debe de ir al menos tres tratamientos de cobre, es decir, el tratamiento de cobre esencial es febrero, otoño y post-cosecha. Eso en el seto, ¿vale? Así que más o menos por ahí puedes tener una idea. ¡Gracias! ¡Gracias!